En información de Nuevo León, un joven de 18 años fue asesinado en el municipio de Apodaca. Fue un ataque armado afuera de una escuela ubicada en el sector Bosques de San Miguel. De acuerdo con testigos de este asesinato, hombres armados a bordo de un vehículo dispararon contra la víctima. Estos agresores huyeron. Gracias por ver el video.